¿Quién sois? Quiero saber si el tiempo ha borrado de vuestra memoria, amigo. No, nunca podría, padre. No, nunca podría, padre. No, nunca podría ser entre cristianos. Lo negaremos. No tenemos trato con el nuevo papá. Le costará más creernos que retirarnos su apoyo. No os escudéis en Roma. Siempre antepongo el interés de vuestro reino al del mío propio. Y he derramado más sangre que vos por Castilla. He convocado las cortes para proponer la invasión. Y vos no lo vais a impedir. Las damas dicen que habéis enojado a mi padre. Al rey de Aragón, más bien. Doña Beatriz dice que si queréis hacer feliz a un esposo debéis darle siempre la razón. La tenga o no. Pero yo sé que vos jamás me aconsejaríais tal cosa. Sentaos. Hija mía. Debo deciros algo. Vuestro compromiso con Alfonso de Portugal se mantiene. ¿Tampoco os importo que no dudéis en enviarme a la corte de un asesino? Viviréis aquí hasta que vuestro prometido sea mayor de edad. Yo misma he impuesto esa condición. Un castigo mayor, pues podré contar los días que me quedan. Un castigo mayor, pues podré contar los días que me quedan.